Dicen que nuestros hijos son lo que ven Pero lo que más les marca e influye para el futuro Es lo que ven en su propia casa Toma ya Estaré creando un monstruo ¿En qué clase de ser se convertirá si su modelo a seguir Es alguien incapaz de encontrar el mocasín reglamentario? O la otra mitad de Lily, el conejo Si se fija en mí, será un tipo sociable ¿Y justo? Pues mira, sí, tenemos lo que hay que tener Amor del bueno Lo demás tiene fácil solución Nada como el hogar para mueblarnos la cabeza